Un sujeto en Canadá secuestró a una mujer a punta de pistola, la arrastró de los cabellos cuando ella tocaba el timbre de una casa pidiendo ayuda en plena madrugada. Él arremetió contra la mujer, la metió a un carro a la fuerza y hasta ahora no hay ni rastros de ella. La policía espera que estas imágenes ayuden para dar con la chica y atrapar al sujeto. Entonces ahora el encargado de hacer eso, ¿voy a ser yo? ¿Tú? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos y la sorprendemos? Oh, claro que sí. Vamos, se lo ganó.